Hola que tal gente, estamos aquí una vez más, un día más, en una semana más en Tractopartes y Sayuca El día de hoy tenemos un video muy especial preparado, tenemos un video similar a nuestro tour virtual Pero que vamos a hacer el día de hoy, les cuento primeramente antes de iniciar para caminar El día de hoy nuestros compañeros del taller, nuestros especialistas en Tractopartes Están acomodando los cortes, los motores, le están dando una nueva imagen a la yarda ¿Para qué? Para que esté mejor acomodada, esté mejor distribuida, sea más fácil para todos ustedes que quieran venir a visitarnos Ver los cortes, ver las transmisiones y ver los motores Lo comento así, ¿por qué? Porque los invito a todos ustedes que vengan a vernos, tenemos ahorita ofertas muy especiales Los invito a que vengan a nuestra yarda, a un costado de los héroes, a Dacinti, Sayuca y Hidalgo Carretera Federal México-Pachuca, kilómetro 55 De todas maneras estaré dejando el link de nuestra dirección en la descripción Les recuerdo igual que si quieren conocer ahorita las ofertas muy especiales que tenemos Síganos en Facebook, síganos en Facebook como Tractopartes y Sayuca Entonces vamos para allá Como les comentaba vamos a empezar a caminar Y primeramente podemos ver a nuestros mecánicos que se encuentran trabajando en un motor Cummins L10 Lo que están haciendo es darle una restauración completa para que jale lo más perfecto posible Vamos a darle una pequeña vista Vamos a preguntarle aquí a mi compañero, el mecánico, ¿qué es lo que se encuentra haciendo en estos momentos? Ah, sí, se cambiaron inyectores y otros se van a calibrar ¿Para qué es esto? Para que pueda se aventaba como blanco Ya se le cambiaron y nada más se calibrar Ok, muchas gracias, dejamos que siga sus labores Ahora vamos con mi compañero el Macumba, ya lo deben conocer Él se encuentra acomodando los motores y las transmisiones Se me estaba pasando muy importante Estos motores los teníamos de ese lado Pero los estamos cambiando de este ¿para qué? Para que después se trasladen atrás Les quitamos su eje delantero y sus llantas Le cambiamos sus llantas, su eje delantero ¿Por qué? Porque al tener el eje es más espacio Entonces eso nos imposibilita caminar Y llega a estorbar y es mejor vender el eje delantero aparte Ahora sí, vamos caminando para acá De este lado podemos ver que antes teníamos un motor Packard Este motor fue trasladado a la parte de atrás Que es a donde llegaremos ahorita en un momento Asimismo también acomodamos los radiadores Y los estamos cambiando de lugar para tenerlos acomodados E identificados por marca y modelo Otra cosa muy importante que debes saber es que aquí Justo aquí teníamos un corte de Freiliner FL120 Ya lo pasamos del otro lado de nuestra yarda Entonces ahora tenemos más espacio para maniobrar aquí Maniobrar nuestro montacargas Y así mismo ustedes si llegan a entrar con su camioneta o algo Para cargar alguna transmisión o algún corte, algún radiador Sea más fácil De estos cortes Peterbilt siguen igual Pero tengo un anuncio muy importante Y es muy importante que se metan a nuestro Facebook ¿Para qué? Para ver este anuncio Estos cortes se encuentran de oferta y de un remate irrepetible Así que les sugiero que vayan a nuestra página como Tractopartes Tizayuca Y pregunten por la oferta Vamos para acá con nuestros compañeros Van a levantar esa transmisión ¿Para qué? Para terminarla de montar Recuerden que ahorita también en Facebook Estamos subiendo todos los videos de todas las transmisiones Jalando Estamos con la palanca y les dimos una restaurada Ahora vamos para allá más atrás Para ver cómo están acomodando los cortes y motores Ya vamos caminando para la parte de atrás de nuestra yarda Donde vamos a ver Cómo también estamos acomodando los motores Pero antes de llegar hasta atrás Podemos ver aquí las llantas que se le quitaron a los motores A los ejes delanteros Recuerden que si quieren preguntar por alguna de ellas Por algún ring, por alguna llanta Tenemos en existencia rines de fierro y rines de aluminio Mándenos sus comentarios Déjenos todas sus dudas u opiniones Las estaremos leyendo y las estaremos contestando Aquí podemos ver también Un pequeño trabajo que está haciendo nuestro compañero el mecánico Está arreglando el motor Cummins ISC ¿Por qué? Porque tenía un pequeño problema en el árbol de levas Pero se encuentra ya trabajando en él para dejarlo listo Arrancando al 100 Asimismo tengo que darles un anuncio muy importante Mientras vamos caminando El día 31 de octubre nosotros vamos a subir un video Pero va a ser un video nada que ver con camiones como tal ¿Por qué? Porque quiero que todos ustedes que tengan alguna historia paranormal Alguna historia de terror que les haya pasado en la carretera O en algún lado importante para ustedes O simplemente una experiencia de terror La dejen en sus comentarios Nosotros estaremos haciendo un video Contando todas estas historias de terror Para pasar una bonita noche de Halloween Ahora bien Llegamos a los motores Estos son los motores que pasaron de allá para acá ¿Para qué pasamos estos motores acá? Si no se pueden ver ¿Lo hacemos por qué? Porque estos motores tienen menos movimiento Lo que quiere decir que es más fácil para ya tener otras piezas que estos No quiere decir que estén malos Están en perfectas condiciones y se encuentran tapados Pero Al ser de menos movimiento es más fácil tenerlos atrás Al lado donde tenemos los puentes, los muelles, las perchas, etc. Bien Ahora que ya vimos cómo estamos recomendando nuestra yarda Les vamos a mostrar una panorámica sobre cómo queda Esperamos que noten el cambio Y nos dejen todos sus comentarios y dudas Ahora bien Ya han pasado 84 años desde esa parte anterior En la que estábamos desacomodados Pero ahora vamos a ver cómo quedó nuestra yarda Después de acomodarla Esto se mantuvo igual Sin embargo el primer cambio que podemos notar Es la cantidad de motores aquí Como lo grabamos esa vez Cambiamos unos motores aquí en serie ¿Para qué? Para que hubiera más espacio De este lado Y poder tener una cabina de FL50 Una cabina que ya presentamos en otro video Esto ayuda también para que quede acomodado un motor Un motor que es perfectamente servible Y es motor Navistar en eje de electrónico Pusimos un motor Caterpillar 3126 Al lado de la FL50 ¿Por qué? Porque es una cabina que perfectamente le quede ese motor De este lado también tenemos De este lado también tenemos nuestros radiadores Esos ya los tenemos acomodados Y los vimos en la parte anterior del video Pero un muy importante Nuestras transmisiones Si se fijan las tenemos acomodaditas en línea ¿Para qué? Hay espacio suficiente para que podamos pasar Y checar sus series Tenemos todas restauradas Y las tenemos jalando perfectamente Ya hemos subido a Facebook esos videos Ahora por otro lado también nos vamos A la parte de atrás de nuestra yarda Vamos a cortarle tantito el camino Bien, ahora que ya llegamos Podemos notar que los motores se encuentran acomodados de este lado Y se encuentran también en columnas ¿Para qué? Para que sea más fácil poder avanzar Podemos ir caminando usted cliente A nosotros que lo estamos atendiendo Y ver qué tipo de motor es Y que no haya ningún problema de que nos atoramos O que nos podemos caer O algún accidente Asimismo los motores que tenemos servibles Y completamente funcionales Los tenemos tapados A diferencia de los motores que tenemos para piezas Que los tenemos destapados Y se encuentran nuestros mecánicos Desarmándolos Para brindarle las piezas del motor Que ustedes requieren También lo que estamos haciendo ahorita Es acomodar el inventario de diferenciales Acomodar todos los diferenciales que tenemos Para que sea más fácil para ustedes Poderlos visualizar Sin embargo eso que les parece Si será en otro video También hablemos de diferenciales Por el momento sería todo Hasta pronto Y me voy Sin antes decirles Que se suscriban a nuestro canal Activen la campana de notificaciones Dejen todas sus dudas y comentarios Que nosotros las estaremos respondiendo Lo más rápido posible Si tienen alguna opinión Alguna sugerencia de video Háganosla saber También recuerden seguirnos en Facebook Como Tractopartes Tizayuca Y en Instagram Como Tractopartes Tizayuca Sería todo Los veo en la siguiente